Gracias, presidenta. Gracias, ministra, por su comparecencia hoy aquí. Nos encontramos de nuevo con un ministerio que es de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y entiéndame que no alcanzo a comprender la no existencia de un ministerio propio, que ya sé que esto viene de un tiempo anterior que este ministerio haya dejado de existir. Pero quisiera a esta diputada, que ya que nos ocupan fundamentalmente los derechos de muchas personas, obviamente mermados por cuestiones de género, de orientación o de identidad sexual, de cultura o de diversidad, le gustaría a esta diputada que hablásemos de feminismo, porque no es otro movimiento político el que han logrado los derechos de esas personas y especialmente de las mujeres. Por cierto, ¿qué opinión le merece, como ministra, pregunto, que se persiga y acose, que se amenace y denoste a aquellas mujeres que se identifican, que nos identificamos, bajo el término feminista? Porque la definición de feminismo en la RAE, que no es susceptible precisamente de ser revolucionaria, creo que es clara y no hay lugar a interpretaciones. Y el feminismo busca la igualdad de todas las personas, por lo que, ¿qué piensa de que esta denominación e interpretación torticera que se hace del término en muchas ocasiones, en espacios de privilegio, a la hora de opinar, y si es consciente del riesgo que supone que esto genere odio hacia quienes luchan, luchamos por la justicia y los derechos? Con todo, aceptamos barco, igualdad, pero difícilmente nos saldremos del eje de los cuidados si, lejos de tener un ministerio propio que le dé una mirada transversal al Gobierno de este país, ese ministerio va de la mano de servicios sociales. Le pregunto, ¿no sería usted, como ministra, no se encontraría más cómoda con un campo mayor de acción si se unara con justicia interior, por ejemplo, dado el número de mujeres asesinadas cada año que suponen estos minutos de silencio como el que hemos tenido hoy, y no así, ya lo comentaremos, de la dotación presupuestaria, o no estaría usted más cómoda con mayor campo de acción si se unara con empleo y seguridad social, dada la brecha salarial nutriente de la desigualdad sistémica y de la violencia machista? Le pregunto con toda la buena voluntad de saber cómo se sienta al respecto y cómo lo piensa afrontar, dada la unión de áreas en el ministerio que lleva. Por cierto, el lenguaje a mí también me preocupa mucho, me alegra que le preocupe, por tanto, me sorprende la absoluta ausencia de lenguaje inclusivo en su intervención. Y, de la misma manera, me parece importante quizás no llamar o no responsabilizar a la tradición del machismo, sino a una cultura retrógrada, ya que nuestra tradición es diversa y no tiene por qué arrastrar ese tipo de males que tienen que ver, ya digo, con una cultura retrógrada. Como hablamos de violencia machista, quisiera preguntarle qué planteamiento tienen de cara a los nuevos presupuestos en lo que se refiere a la partida contra la violencia de género. No es la primera vez que se comenta en esta sesión que, desde 2011 hasta la actualidad, se ha recortado un 26%. Un 26% son más de 7 millones. Y, en ese tiempo, según el cómputo de violencia de género, han sido asesinadas 304 mujeres. 304 asesinadas, mientras se llega a un recorte del 26% en el Plan contra violencia de género. Pero hablemos de este año, de 2016. 44 asesinadas. 44 asesinadas a fecha de hoy, porque en los últimos días se han sumado 5 asesinadas más a esta terrible cifra. Pero si, además, entendemos este concepto de un modo más amplio, y por eso vemos necesario hablar del Convenio de Estambul, que está ratificado desde el año 2011, y que es necesario ampliar el concepto de violencia de género al Convenio de Estambul, de lo que estamos hablando en el año 2016, es de 103 víctimas. 12.000 mujeres denuncian al mes sufrir violencia machista. 12.000 denuncian. Porque no todas, ya lo sabemos, no todas denuncian. ¿Qué compromiso va a tener este ministerio con esas mujeres, con la sociedad en su conjunto? ¿Cómo se va a ver eso reflejado en los presupuestos generales que pronto presentarán? Porque no solo se trata de cuánto se invierte y cómo se dotan los planes, también es preciso hablar de su funcionamiento. ¿Considera los recursos puestos al servicio de las mujeres que sufren estas violencias considera que están siendo eficaces? ¿Qué opinión le merece que, según la macroencuesta de su propio ministerio, tan solo un 28,6% de mujeres que han sufrido violencia machista en el año 2015 hayan denunciado a su agresor? Le recuerdo las 12.000 denuncias al mes en este país, y estas 12.000 son tan solo la punta del iceberg del gravísimo problema que tenemos las mujeres en este país, según los propios datos que su ministerio facilita. ¿Qué opinión le merece que un 13,3%, que es la cifra exacta, siga retirando posteriormente la denuncia? Por otra parte, también, ¿qué opinión le merecen las quejas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a la hora de realizar su labor en materia de violencia de género? ¿Conoce la incomodidad de muchas y muchos de los agentes ante las preguntas que tienen que realizar las mujeres que van a denunciar maltrato, agresiones o una violación? Y aquí voy a contar una breve experiencia personal. En el verano de 2014, cuando el entonces ministro de Interior sacó unas recomendaciones para que las mujeres, mujeres como ustedes y como yo, como tantas que estamos en esta sala, evitáramos ser violadas, decidí como realizadora elaborar un spot de los ridículas que se veían tales recomendaciones, sentarse delante en el autobús de noche, cambiar la ruta para volver a casa y no volver siempre por el mismo sitio, cambiar los horarios y no usar siempre los mismos, llevar un silbato, bueno, que se vieran los ridículas que eran aplicadas a un hombre. Grabamos este spot en una comisaría de la Policía Nacional de una ciudad del norte, quien nos autorizó, una persona del cuerpo, nos preguntó quién de nosotras, leyendo el guión, había pasado por esta situación. Le expliqué que era una ficción elaborada en base a esas recomendaciones y me confirmó que esas preguntas ficcionales que yo había escrito eran exactamente las que tenían que decir, las que tenían que formular a las mujeres que iban a denunciar una violación. La última pregunta del spot decía, en base a esas recomendaciones, intentó establecer conversación con su agresor. ¿Están obligadas a formular estas preguntas las personas que están trabajando en las fuerzas de seguridad de este país y no quieren hacerlo ni por justicia ni por humanidad? ¿Qué opinión le merece, insisto, estas quejas de los cuerpos de seguridad del Estado que no pueden realizar la labor que les ha sido encomendada? ¿Considera eficaz, por otra parte, la acción judicial en los casos de violencia de género? Ha hablado del sufrimiento y el desamparo de los hijos y las hijas y ha hablado de su compromiso. Le doy un argumento cuando tenga que utilizarlo. En 2013 se reconocen en los presupuestos generales del Estado indemnizaciones a las víctimas del terrorismo con carácter retroactivo desde 1960, creo que es un buen argumento también para poder trasladar a esas hijas y a esos hijos que están en una situación de desamparo y que están totalmente desasistidas. Por cierto, quisiera conocer cuál va a ser el seguimiento de la subcomisión de violencia a la que ha hecho referencia y que se va a iniciar en el próximo periodo de sesión y su funcionamiento, y, sobre todo, pensando en esa reunión informal de la semana pasada en la que explicaba que, sobre todo, se siente diputada y es una cosa loable y que celebramos que se reivindique como tal. Y, por tanto, querríamos saber si va a seguir el mandato legislativo que representa desde las cámaras, que no deja de ser otra cosa que la voluntad popular. Y lo pregunto por otra cosa que también se ha mencionado en esta sesión, que tiene que ver con la incorporación a cuatro semanas del permiso de paternidad, algo que se había aprobado en 2011 y que se trataba de ejecutar una ley que yo creo que ya era hora y que, en todo caso, ahora de ejecutar una ley no vaya a ser que ahora alguien se lleve méritos por luchas anteriores. Sigamos hablando de recortes, que este grupo tiene más dudas. Un 33% en la partida de igualdad de oportunidades es lo que se ha recortado, lo que ha recortado su partido estando en el Gobierno, en la décima legislatura. Diez millones entre 2011 y 2015. ¿Cree que esto contribuye a solucionar la brecha salarial? Porque una es de letras, pero las cifras parecen bastante elocuentes en este caso. Y pensando en el nuevo plan estratégico de igualdad de oportunidades que anunciaba, ¿qué dotación va a tener entonces? ¿Cómo se piensa también abordar la materia de brecha salarial? Nos ha dado algunas explicaciones, aunque me gustaría que ahondaran en lo que tiene que ver con romper el techo de cristal, esa labor tan complicada. Me gustaría saber qué acciones conscientes van a llevar contra la precariedad de los sectores laborales más feminizados. Y también conocer que el recorte que su partido estando en el Gobierno realizó en los programas de formación y fomento de empleo femenino fue de un 97,02%. Yo no sé si se puede recortar más. De hecho, sí, para lo que faltaba, no merecía la pena haberlo hecho. Por lo tanto, ¿qué plan se tiene para fomentar el empleo femenino? Respecto al pacto por la conciliación, entendemos que el caldo de cultivo de la brecha salarial y de la mirada diferenciadora a la hora de contratar mujeres se combate bien con, por ejemplo, una proposición no de ley que se aprobó en el mes de octubre por la igualdad, intransferibilidad y remuneración 100% de los permisos y prestaciones de paternidad y maternidad. Ya lo han mencionado portavoces anteriores. Este camino sigue. Y queremos saber si el Gobierno recogerá el trabajo de la Cámara para que esto sea efectivo y real. Y digo esto porque la brecha salarial, y aquí siéramos, no se soluciona de una manera tautológica. No se soluciona diciendo que se va a solucionar. Otra medida que también contribuye muy bien a esto sería fundamental, la universalidad y gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3. ¿Qué piensan hacer en esta línea? Porque me he perdido o no se han mencionado. También quisiera saber, voy tan rápido como los micromachines porque tengo que ajustarme al tiempo, quisiera saber qué piensa de las pensiones de viudedad y de la intención de la ministra de Empleo de desligarlas de la Tesorería General de la Seguridad Social como caja única del sistema y, por tanto, separarlas del resto de pensiones. Y seguimos hablando de condiciones laborales. ¿Conoce la situación de Alicia, una Guardia Civil que se enfrenta ahora a una posible condena de entre seis meses y seis años por supuesta desobediencia, por querer usar su chaleco de su forma y talla y no uno de hombre? ¿Sabe que las mujeres de la Guardia Civil ni pueden llevar la ropa adecuada para su protección ni tampoco autoprotegerse porque esos chalecos les van grandes y así no pueden reaccionar y coger el arma a tiempo porque están en diferencia, en desigualdad respecto a sus compañeros varones, que los chalecos les quedan bien? ¿Qué piensa hacer su ministerio ante esta desigualdad en el entorno laboral que expone a la inseguridad a las trabajadoras por una discriminación, obviamente, de género? Educación. ¿Cómo se va a tener en cuenta las mujeres en el currículo académico? Porque hablamos de educar en igualdad, pero cuando vemos estudios como el de Ana López Navajas que nos dicen que en la enseñanza secundaria obligatoria de cada 100 nombres propios que se mencionan, 93 son de varones y solo siete de mujeres, cuesta creer que el mundo lo hayamos construido entre hombres y mujeres por igual. Necesitamos educar en igualdad y no va a ser posible hacerlo si seguimos haciéndole creer a nuestros chavales y chavalas que el mundo solo han construido los hombres. Y hablando de cultura y como ha mencionado a la comunidad gitana, conoce la reivindicación que llevan haciendo desde hace mucho tiempo que se cansan de decirlo de que la cultura gitana forme parte del currículo académico y sabe, por cierto, que no se está respetando el artículo 26 de la ley de igualdad de género en todos los espacios institucionales culturales. De hecho, simultáneamente en la Comisión de Cultura mi grupo llevaba una proposición no de ley que buscaba corregir esa desigualdad ante un plan de choque necesario desde la diversidad sexual al que su partido está votando en contra, diciendo que todo está funcionando bien, cosa que ya nos gustaría. Por eso tenemos que llevar esa proposición no de ley. Hablamos de diversidad sexual. ¿A qué espera el Gobierno y su ministerio ante la alarmante situación del colectivo LGTBI ante los delitos de odio y la LGTBI-fobia impulsar una ley que brinde sus derechos, que brinde los derechos de estas personas? Por otra parte, conoce el trato discriminatorio por el que pasan las personas trans por la falta de accesos a los medicamentos, porque hemos hablado de la situación laboral, pero creo, a no ser que me haya perdido en su exposición, que no se ha hablado de esta dificultad en el acceso a los medicamentos. ¿Está previsto el restablecimiento de los suministros Testex Prolongatum 250 miligramos? ¿Por qué solo existe un producto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud? ¿Está previsto que haya opciones farmacológicas equivalentes a este Testex Prolongatum en la cartera de servicios comunales del Sistema Nacional de la Salud? ¿Considera igualitaria la orden ministerial 2065-2014 que excluye de la reproducción asistida a muchas mujeres que no tienen problemas de fertilidad, pero que quieren ser madres solas, o que quieren ser madres junto a otras madres porque su modelo de familia no se corresponde con el modelo heteronormativo? Ni tiene por qué. Y, por último, conoce también los datos que nos dicen que hay un recorte de nueve millones de euros de 2011 hasta ahora en los planes de VIH y que esto es un tercio de lo que era. Voy acabando que veo la luz roja. Nos preocupa cómo se da la información. Claro que nos preocupa porque eso regenera y alimenta también nuestro imaginario colectivo. Hablando de los medios de comunicación y de su rol a la hora de transmitir las noticias de asesinadas y mujeres que sufren violencia por el hecho de ser mujeres, ¿sabes si se cumple ahí en RTVE española la ley de igualdad en los espacios de dirección? Ha hablado de las cuotas y me ha generado una duda que es que las ve como medio pero no como fin. Creo que las cuotas me gusta más llamarlas acción positiva o únicamente pueden ser un medio y no un fin porque lo que se trata es de corregir una situación. Por tanto, me gustaría entender eso último. Y respecto a mujer rural, entiendo que verá que la situación de las mujeres rurales con el TTIP, el Zeta y la reforma de la ley Montoro, esto lo tiene muy bien explicado gente como Adoración Guamán están en una situación grave. Cierro únicamente pensando que espero que el hecho de que el ministerio que lleva tenga también asuntos tan importantes como sanidad y servicios sociales y consumo no haga que se pierda fuerza en la igualdad porque creo que llevamos mucho tiempo viendo como la lucha de las mujeres se ha ido dejando siempre para otro momento y me parece que sin duda el momento es este. Muchas gracias, señora ministra.